Seguir siempre al límite No es buena idea hermano Muchos han vivido así Dime tú, ¿qué puedes hacer? Si la ilusión se convierte en polvo Y poco a poco me vuelvo loco Si la ilusión se convierte en polvo El mismo polvo que a veces piensas Que si pudieras te resistieras El mismo polvo que va comiendo Poquito a poco cada cerebro Si lo intentas, si quisieras Salir del Mario de tu Nintendo Si pudieras te resistieras A convertirte en un maldito loco ¡Loco! Será más fácil así ¡Así! 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 Te han humillado Tan defraudado Tan lejos siempre al otro lado Tu capacidad para escapar Contraatacar se va detrastando Lejos de ti De la verdad Te he olvidado Y solo Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Diles que se calle ¿Saben lo que quiero decir? ¿Sabes 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 lo que quiero decir?